Con nuestros mejores deseos ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se han sentido últimamente? ¿Bien? ¡Cuánto me alegro! Pero, ¿usted que dijo más o menos, o que realmente se siente estresado? ¿Me permite contarle la historia de uno de los hombres más ricos, pero más estresados del mundo? Esto es Una Luz en el Camino Humano, optimista y elevador Con el licenciado José Plesial El industrial norteamericano John Rockefeller fue un hombre de origen modesto que llegó a acumular una tremenda fortuna Su empresa petrolera se expandió de tal manera que absorbió a todos sus competidores y llegó a ser el mayor monopolio conocido Sin embargo, su ambiciosa carrera le pasó la factura a Rockefeller a la edad de 50 años Aquejado de varias enfermedades digestivas y sufriendo de múltiples síntomas Perdió el pelo, adelgazó y se le hundieron los hombros, quedando con la espalda encorvada Llegó a tener la apariencia de un anciano decrépito que apenas podía mantenerse en pie John Rockefeller era el hombre más rico del mundo, pero con sus inmensos recursos no podía comprar la salud que le estaba faltando Sin embargo, sobrevivió a la crisis y llegó a gozar de buena salud hasta los 98 años de edad Pero, amigos, ¿cuál fue la clave de su recuperación y larga vida? El remedio para Rockefeller no fue un costoso tratamiento Sus médicos solo le recetaron cuatro consejos que él puso en práctica estrictamente Primero, evite las preocupaciones en todas las circunstancias Segundo, haga mucho ejercicio físico moderado al aire libre Tercero, descanse lo suficiente Y cuarto, cuide su régimen alimentario Como vemos, cuatro buenos hábitos cambiaron su vida y tal vez uno más Se volvió benefactor y filántropo practicando el amor al prójimo e invirtiendo su dinero en obras de bien A partir de 1897, ya no se dedicó al petróleo, sino a repartir sus bienes Y hasta el momento de su muerte, había donado 500 millones de dólares para fundaciones, centros de investigación, hospitales, etc. ¿Qué les parece esta receta antiestrés? Sencilla, pero muy eficaz, ¿verdad? Este millonario comprendió lo que dijo Jesucristo La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee Porque de qué aprovechará si ganare todo el mundo y se pierde a sí mismo Amigos, queremos controlar el estrés Formemos los mismos hábitos y aunque no tengamos tanto dinero para repartir Lo importante es practicar el principio del amor al prójimo ¿No les parece? Para el bien suyo y de su familia, hoy deseamos obsequiarle nuestro curso por correspondencia Encuentro con la vida Una joya que usted debería conocer El curso gratuito Encuentro con la vida Sin demora, pídalo a Una luz en el camino Llámenos gratuitamente al 0800 555 0201 Y esto es todo por hoy Gracias por su atención Será hasta mañana, a esta misma hora Cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video